Una aspirante oriunda de la capital del Valle aspira a administrar los destinos del departamento para los próximos cuatro años. Se trata de Mónica Gaitán, quien la apuesta a modificar la forma de hacer política en la región. Mónica Gaitán, candidata a la gobernación del Valle por el partido Colombia Justa Libres, es docente en la actualidad de la UCEBA y fue fiscal de Derechos Humanos en Bogotá. Como muchos de los vallecaucanos que estamos cansados de las mismas personas que vemos cada contienda electoral, de los mismos discursos que se repiten, de las mismas promesas, pero lo triste es que no vemos una coherencia, que solamente son promesas electorales y yo hago parte de esos miles y miles y miles de vallecaucanos que le estamos apostando a hacer del Valle del Cauca un departamento donde la política y esa gestión de lo público sea para servir a todos, no para servirse ni para servir a unos pocos, sino para servir y para el bienestar de todos los vallecaucanos. Hay una urgencia, hay una necesidad. Creo que los vallecaucanos ya no queremos seguir siendo gobernados por las mismas personas. Esta mujer expresó su deseo de administrar esta región del país, en el que los vallecaucanos observen la política desde otra perspectiva. Entonces, cuando yo tomo este reto de esta candidatura, la apuesta es enamorar el corazón de todos esos vallecaucanos que hasta este momento, 60 días antes de las elecciones, no sabe todavía con quién votar porque todo le parece igual. Mónica Gaitán es una opción diferente. Yo he sido una mujer que he trabajado en la justicia, fui fiscal en Roldanillo, en Buga, en Tuluá, en Cartago, en Cali, en Yumbo. En la época 94 hasta el 2002, donde los que tal vez tienen la edad mía recuerdan que fue una época difícil, donde había un tema de violencia en el marco del conflicto armado generada por los actores. En ese tiempo era difícil hacer justicia porque no había un tema de seguridad para la vida de uno. Yo tuve un atentado en Buga, que gracias al señor salí ilesa. Y luego en Bogotá, cuando fui fiscal de Derechos Humanos, tuve otro atentado. Mataron todo mi equipo de trabajo y yo decidí permanecer firme en los principios de honestidad, de transparencia y firmeza. La candidata por este movimiento político confía en el apoyo de la ciudadanía, este 27 de octubre en las urnas. La gente ya no quiere creer en los políticos, pero yo creo que este es el tiempo, esta es la mejor oportunidad que tú tienes para mirar las hojas de vida de los candidatos y darse cuenta quiénes realmente van a continuar con las mismas prácticas o realmente usted va a saber tomar una decisión muy trascendental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!